Muy bien, nos encontramos en la localidad de Guaynave, hasta este lugar hemos llegado para ayudar a una persona que, no sé si enfocas por favor, que necesita de la ayuda de las personas. Hemos sido nosotros los primeros en llegar para que de repente, posteriormente, llegue la ayuda de otras personas de buen corazón. Vamos a ingresar, vamos a comenzar por acá, a ver. Amigos, muy buenas. Buenas tardes, aquí estamos. ¿Cómo estás? Bien, me han dicho que tú eres el rey de las mascotas. ¿Cuántos perritos tienes acá? ¿15 perritos? ¿Y cómo has conseguido tanta cantidad de perritos? Ah, sí, trabajando, pues. Ah, trabajando. Me han dicho que les encuentras en la calle y los traes acá, ¿es cierto? Ah, sí, los traigo. Ahí después uno está por morir y le encuentra a morir, los que le hablan a balnacias. Ahí, pues, a balnacias. ¿Con quién vives aquí? ¿Ah? ¿Con quién vives aquí? Sol, sol, acá. Sol. ¿Solo? Sí. Muy bien, te hemos traído un poquito de ayuda, ¿ya? Ya, ya. A ver si me apoyas, por favor, este, vamos a traer un poquito de ayuda. A ver, ayúdeme, por favor, vamos a, a ver, vamos por acá, vamos por acá, a ver, acá la sombra. Ahora, estamos trayendo la ayuda, no será mucho, pero algo es algo. A ver, toma por acá. Wow, son muchísimos los perros. Ponlo por ahí, por favor. Ahí está, gracias. Esta es la ayuda que estamos trayendo. No sé si puedes enfocar a los perros. Ven por acá, ven por acá, ven por acá para que enfoques a los perros. ¿Por qué los tienes amarrados? Sí, los tengo amarrados. ¿Son bravos? Se pierden. Ah, se pierden. Hay, por ejemplo, vemos, a ver si enfocas, por favor, allá. Ahí vemos un perrito que está sin una patita. Y así la has traído tú para que lo críes. Y vemos acá que estás preparando acá tu comida. ¿Qué estás preparando? Papas, tu cocina. ¿Papas? Hoy día es el almuerzo, papas. Comeremos. Bien divertido el amigo. Estamos por acá con una ceñito que la señora Juliana, ella es la gestora de esto, que nos ha pasado la voz, que la persona aquí está prácticamente abandonada, falta de ayuda. ¿Cómo estás, señora Juliana? ¿Cómo estás? Bueno, yo feliz, ¿no? Porque nos ha venido, ¿no? A ayudar. Este, agradecer más que todo a todos, este, a ustedes, por ser unas personas que siempre apoyan, ¿no? Y yo agradezco a Don Michael, como gracias a él, este, siempre, este, siempre es, nos apoya en todo. Gracias. Muy bien. Y gracias también a agradecer de manera muy especial a Full Moda Fashion, que nos ha traído, este, ropitas para el amigo. Este, gracias también a Diana Dulce, que nos han entregado, este, víveres, un par de zapatillas. Gracias, gracias también a 36 grados, que nos ha enviado también paquetes de fideos, para que pueda el amigo alimentarse en, este, en su vivienda. Además, este, nuestro amigo, el doctor, vamos a conversar por acá, vamos, este, con el doctor, este, médico veterinario, por favor, comentaba, amigo Eveler. Michael, acá, este, en realidad agradecido por ti, por este gesto tan grande, y bueno, este, básicamente lo que acá observamos son animales que están muy desnutridos, tienen deficiencias de vitaminas, tienen problemas parasitarios, vemos una perrita que está con su, o sea, no, le falta un miembro, que es una, una patita, entonces esa perrita necesita algunos cuidados especiales, y lo que vamos a hacer hoy, en ayuda del señor, es desparasitar vitaminas, ponerles una vacuna para, principal, que es para la rabia, y básicamente me voy a comprometer, pues, en realidad no sabía que eran 15 perros, en donar un poco más de alimento para que el señor tenga mejor cuidados a sus mascotas, porque vemos que aparentemente está cocinándoles, pero no, no le basta, la economía no es suficiente para tanto animal. Entonces, hoy día lo que se va a hacer, doctor, es desparasitar sobre todo los perritos. Parasitar vitaminas y su vacuna para la rabia, que es lo más básico en un animal. Perfecto, muchas gracias, luego conversamos más adelante contigo, doctor. Estamos acá también con mi amigo Isai, él es estilista, él domina lo que es el corte de cabello, y como se han dado cuenta, este, el amigo a quien hemos venido a visitar, a llevar la ayuda, o traer la ayuda en todo caso, este, necesita un corte, creo que años que no se ha cortado el cabello, y hoy día, este, mi amigo Isai se va a encargar de darle un antes y después, para ver cómo, cómo queda el nuevo rostro del amigo. A ver si se enfoca, por favor, por ahí el amigo, ahí está. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo que no te cortas el cabello? A ver. No, ya no encuentro, 100 pizzias, 100 pizzias. No, ya, cada vez me pelo que así siempre, a ver, me aburro, me pelo que siempre. ¿Pero te gustaría que te corten hoy día el pelo? No, no, yo voy pelo, quedarme el pelo. Muy bien, muy bien. ¿Qué tipo de corte lo vas a hacer, amigo Isai, hoy día? Ahí, de repente, un clásico. Puede ser bonito, un arreglo de barbita, ahí bacán, ¿no? Claro, bien chulado que esté el señor ahí. Muy bien. Entonces, luego vamos a hacer una toma para hacer un antes y después. Luego, regresamos aquí con más imágenes para Michael TV. Gracias por ver el video. Gracias, gracias. No pensé que venía a peluquearme. Listo. Listo. No le muerdo. Pócalo fuerte, su cara. A ver, su papo. La vea, su fuerte ya. Cara, pu**. Algo. No, todavía no. Te va a morder, te va a morder. Cuidado. No te desconoce a ti. Te va a morder a ti, amigo. Ay, no, no. No, no, no. Ya está. Ya está. No, no, no. No, no. Sale y ya voy a ver que son médicos. Ahí traigo uno, parece que... Ya, levántalo, levántalo. No lo suelto, no lo suelto, no lo suelto. No lo suelto, no lo suelto. 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 No lo suelto.